Ante la inconformidad por parte del PRD, ante el posible incremento del IVA en alimentos y bebidas, quienes harán un movimiento nacional, el dirigente estatal del PRI, Pablo Fernández del Campo, definió como una acción negativa ante la falta de figura de los de izquierda. Pues habría que preguntarles porque si ellos lo están afirmando significa que ellos lo quieren promover, nosotros no. Ellos están en lo suyo, ellos están en lo suyo, recordar que son segundo lugar a nivel nacional y pues eso los hace querer estar generando adhesiones aunque sea con mentiras. Nosotros los pristas estamos a favor de los temas que le convengan a la mayoría de los mexicanos. De temas que nos sentimos orgullosos pues es que nos abrimos a la sociedad, hoy el PRI tiene una nueva secretaría de vinculación con la sociedad civil y eso me parece que pone como prioridad para el prismo el trato con la gente. Para Teleformo La Puebla informó. Diana López Díaz.